10 con 42 ya de esta mañana, vamos a la noticia en vivo. Rápidamente, Juan López desde el Alto Paraná, Juanito contigo. Alexi, ¿qué tal? Saluda a nuestros televidentes. Terrible hechos que ocurría en el interior de una vivienda en el kilómetro 10 a Caraví de Ciudad del Este. Los datos y todo lo que refiere también la denuncia ante la Policía Nacional. Un hombre de 28 años, identificado como Ricardo Miguel López de Almeida, ingresó a la vivienda con un destornillador en mano. Posteriormente ya redujo a la señora que se encontraba con sus pequeños de 1 y 5 años. Posteriormente la hiere, se apodera de un aparato celular, incluso intentó abusar de la misma. Y una de las pequeñas pidió auxilio al vecino y es allí donde se da la reducción de este hombre que ya fue entregado a la Policía Nacional. Terrible momento pasó esta mujer porque en todo momento también el hombre le clavaba, según los detalles de la denuncia, con el destornillador. Vamos a compartir brevemente el momento de la detención de este hombre. No era. Y ahí le apretó a la víctima, le sacó un celular e intentó abusar asesoradamente de la misma. Esta víctima se encontraba también con algunos menores de edad en la casa. Se encontraba justamente con sus dos hijas menores. El mismo fue reducido, el trabajo de la Policía, el puesto a disposición. Ah, sí, ahí viste que su hija menor, en ese momento, gritó y pidió auxilio a los vecinos. Y ahí los vecinos ya se alertaron y se apersonaron en el lugar. Y ahí fue que le redujo a este sujeto. La víctima fue herida, pero no le agravé. Fue herida con el destornillador, no le agravé, así digamos, lesión de consideración. No le tocaba con el destornillador. La identidad del detenido, ¿maneja la policía? Así es, fue identificado como Ricardo Miguel López de Almeida, de 28 años. Cédula número 6.595.995. Él mismo tiene tres antecedentes por robo agravado. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de una persona que interrumpió la vivienda familiar, se apoderó de la tranquilidad de esta familia. Vamos a tener más adelante también los detalles, porque según referían, la intención era de matar a esta mujer y posteriormente también abusar de estos niños de 1 y 5 años, según el relato del propietario de la vivienda. Lamentable el caso, terrible. Si bien ya se produce el hecho, por lo menos destacar la detención de este hombre, que debe ser evidentemente sometido a la justicia, no solo por el hecho de haber robado, sino por el abuso sexual y todo lo que esto conlleva. Gracias, Joel. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!